Les presentamos las noticias de hoy jueves 11 de enero. Capturan a ex ministro de gobernación David Napoleón Barrientos. Personal del Ministerio Público efectúa allanamientos este 11 de enero y entre las diligencias se reporta la previsión del ex titular del Ministerio de Gobernación David Napoleón Barrientos. Vicepresidenta electa Karim Herrera presenta acción para evitar requerimientos del Ministerio Público. Karim Herrera, vicepresidente electa, presentó una acción de amparo con la que busca evitar que el Ministerio Público efectúe requerimientos que vulneren su derecho de antejuicio. Ministerio Público efectúa allanamientos en la zona 16 y 17 de la capital. El Ministerio Público informa que personal de la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Policía Nacional Civil efectúan diligencia de allanamientos en la zona 16 y 17 de la capital. Aeronáutica Civil suspende vuelos debido a niebla que afecta la visibilidad. Las autoridades de Guatemala suspendieron este jueves al menos 14 vuelos internacionales por una densa niebla que afecta la visibilidad en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Un terremoto de magnitud 6.4 sacude el noroeste de Afganistán. Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió el noroeste de Afganistán sin que por el momento se conozca si ha dejado víctimas o daños materiales. Ataque armado en la 16 calle de la zona 5 deja una persona fallecida. Los bomberos municipales informaron sobre un ataque armado que ocurrió en la 34 avenida y 16 calle de la zona 5 capitalina. El hecho, según la publicación de los cuerpos de socorro en redes sociales, dejó un hombre de 18 años fallecido debido a heridas de bala en varias partes de su cuerpo. Bomberos logran apagar incendio dentro de vivienda en Santa Catarina, Pinula. Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la 4ta avenida y 5ta calle de la zona 2 de Santa Catarina, Pinula. Según una publicación en redes sociales de los bomberos voluntarios, los bomberos lograron apagar el incendio con ayuda de vecinos del sector. Y una persona resultó herida por el incendio. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.